Desde la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, extendemos la invitación a todos los ciudadanos venezolanos que aún no han podido realizar la primera fase del Estatuto Temporal de Protección a que se acerquen al Coliseo del Colegio Industrial, en donde estamos ya activando el punto visible desde hoy. A través de la página www.migracioncolombia.gov.co podemos realizar el agendamiento de cita para que asistamos al punto visible que se encuentra en el industrial y poder realizar el registro único. Esta es una oportunidad para todos los ciudadanos venezolanos a que puedan acceder a toda nuestra oferta institucional, asimismo a que tengan beneficios en salud, en educación y en todos los servicios de derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces extendemos la invitación a todos a que participen y se inscriban en la primera fase.